Muy bien, le damos entendido y vamos a trabajar con desafíos matemáticos en la página 99 de nuestro libro y el desafío es el número cuarenta y cuatro, 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 que se llama repartos equitativos. Vamos a repartir, como ya se los había mencionado, repartir es dividir en partes iguales que les toque lo mismo. Así es que vamos a ver de qué se tratan estos ejercicios. Y dice así, en los cinco recipientes repartan equitativamente las treinta y cinco fichas. Tenemos cinco recipientes, tenemos treinta y cinco fichas. La primera pregunta dice, ¿cuántas fichas tendrá cada recipiente? ¿Qué podríamos hacer para resolver este problema? Contarla. Contarla de siete, ponerla de siete en siete. ¿De siete en siete? ¿O de una en una en cada recipiente hasta que se nos acaben? ¿O qué hacemos? ¿O de dos en dos? ¿De tres en tres? ¡Tiene que tener siete! Tienen que tener siete. ¿Cómo lograste saber que eran siete? ¿Qué hiciste? Dividiendo y contando. ¿Dividiendo y contando? ¿Cómo los dividiste? ¿Cómo agarraste? ¿Cómo empezaste a echarle a los... Bueno, supongamos a echarle a los recipientes? Separando por partes iguales. Maestro, contando y separando por partes iguales. ¿De cuántas separabas? De siete. Luego dijiste, no, voy a agarrar de siete. ¿Cómo empezaste a echarle a los recipientes? ¿Cómo empezaste a echarle a los recipientes? Y luego ahí fue treinta y cinco dividido entre cinco. Ok. Miren, los dos están en lo correcto. Porque aquí el ejercicio, pues es... Cada quien iban a hacerle como pudieran. Ahora. Primero, voy a agarrar la idea de su compañero y ahorita, dale, vemos tu idea. A lo mejor lo que le faltó Gerardo fue decirme un poquito más pero está bien está muy bien la respuesta de Gerardo a lo mejor pudiéramos decir supongo yo creo yo así hay cinco recipientes hay treinta y cinco fichas si le pongo de a cinco fichitas en cada recipiente primero para poder contar y que me alcanza tengo cinco diez, quince, veinte, veinticinco y todavía me quedan fichas me quedarían diez fichitas esas diez las empiezo a repartir tres, cuatro cinco ya repartí de las diez repartí y me quedan cinco quiere decir que todavía cabe otra fichita más y resulta que si me da la repartición y no caben de a cinco caben de a siete por cada uno de los frascos la repartición pudiera ser de esa manera o a lo mejor o a lo mejor de menos fichas se empezaron a agarrar a lo mejor de a tres a lo mejor de a una si hicieron eso tardaron un poco más pero si se van con un número donde puedan contar rápidamente qué hubiera pasado si con el cinco no me alcanzaba pues me hubiera bajado un número o dos pero en este caso como si me alcanzó y me sobraron pues repartí las que me sobraron más fácilmente y la respuesta fue que cada recipiente tiene de a siete fichas ahora lo que decía su compañera y dale dividimos y podemos dividir ¿qué vamos a dividir? pues las treinta y cinco fichas ¿entre cuánto lo voy a repartir? repartir entre cinco recipientes ¿cómo se hace la división? bueno para empezar el número que está dentro de la división se le llama dividendo el número que está afuera se le llama divisor el dividendo es lo que voy a dividir y el divisor entre cuánto lo voy a repartir el número que nos salga acá arriba se va a llamar cociente y lo que nos sobra pues se llama residuo lo que nos queda ¿cómo se hace una división? primero vemos el primer número que está entrando en la casita de la división y vemos si el cinco lo puede dividir en partes iguales en este caso no puede dividir en partes iguales el tres perdón el cinco no puede dividir al tres en partes iguales no nos alcanzan ¿qué es lo que pasa? qué es lo que pasa si es más pequeñito que el cinco cuando el primer número que está entrando en la casita es más pequeño que el que está afuera no se puede dividir tiene que ser más grande tomamos el siguiente número se forma el treinta y cinco el que ya estaba y ahora muy importante las tablas ¿cuántas veces cabe el cinco en el treinta y cinco? según las tablas es cinco por una cinco cinco por dos diez cinco por tres quince cinco por cuatro veinte cinco por cinco veinticinco cinco por seis treinta cinco por siete treinta y cinco estos dos números el cociente y el divisor al multiplicarse tienen que dar aproximarse pero no pasarse del número que estamos buscando en este caso cinco por siete son treinta y cinco nos da exactamente el número que está dentro ahora para terminar con la división yo les voy a enseñar que podemos hacer lo siguiente podemos hacer una resta adentro de la división para no rebrujarnos y se hace de la siguiente manera el resultado de multiplicar cinco por siete lo pongo aquí abajito cinco por siete treinta y cinco lo pongo abajo del número que tengo en la casita y hago la resta a cinco le quito cinco no me queda nada y a tres le quito tres no me queda nada como ya no tengo nada más que dividir pues ahí se termina la división y el resultado es siete fichas que es el que está acá arriba no me quedó nada ahora nuestros papás y nuestros hermanos saben hacer de diferente manera la división cómo la saben hacer ellos se las voy a explicar es otra manera diferente y que está correcta es lo mismo nada más que no ponen la resta dicen ya sabemos que arriba es siete y dicen siete por cinco treinta y cinco para treinta para quitarle sus treinta y cinco a treinta y cinco cuánto es hacen la resta mentalmente cinco por siete treinta y cinco para treinta y cinco cero ¿por qué? porque tengo treinta y cinco le quito treinta y cinco no me queda nada así se las enseñaron también en la primaria y están en lo correcto yo utilizo la resta para que se den cuenta que la multiplicación del de arriba por el que está afuera la pongo aquí para restarle lo que está dentro en esta otra de aquí abajo lo que hacen es mentalmente hacer esta resta y está bien ya como ustedes quieran hacerlo así como resultado son siete fichas ¿correcto? muy bien vamos a hacer lo siguiente y dice cuatro amigas desean repartirse treinta y seis uvas de manera que les toque la misma cantidad cuatro amigas vamos a hacer la división y me van a ayudar fíjense bien tenemos ¿qué vamos a repartir? treinta y seis uvas vamos a repartir treinta y seis uvas ¿entre cuánto? ¿cuántos? cuatro cuatro ahora fíjense bien el cuatro y tenemos el primer número entrando a la casita de la división es el tres es un número más pequeño que el cuatro así es que no lo puede dividir el cuatro no cabe en el tres tomamos todo el número y es treinta y seis en la tabla del cuatro ¿qué número me da o se acerca al treinta y seis? vamos a decirla cuatro por una cuatro cuatro por dos ocho cuatro por tres doce cuatro por cuatro dieciséis cuatro por cinco veinte cuatro por seis veinticuatro cuatro por siete veintiocho cuatro por ocho treinta y dos cuatro por nueve treinta y seis ya nos dio el número en la tabla del cuatro es nueve y si multiplicamos cuatro por nueve ahí se aparece un más cuatro por nueve son treinta y seis y si hacemos la resta a seis le quito seis no me queda nada y a tres le quito tres no me queda nada o si la decimos mentalmente tengo treinta y seis le quito treinta y seis no me queda nada ¿cuántas cuantas nueve uvas nueve uvas le vamos a poner le corresponde a cada quien muy importante en lo que están escribiendo muy importante es que hay que estar este viendo las multiplicaciones y para eso hay que estarlas viendo repasando si las tienen por ahí tenganlas a la mano cuando hagamos reparticiones para hacer las divisiones más fácil ahora que entremos a la escuela les voy a proporcionar una hojita de las tablas para que las tengan presentes ahorita pues no se las puedo no se las puedo dar en físico pero ustedes pueden consultar las tablas pueden tenerlas ahí a la mano en ocasiones las libretas las traen para que se fijen y se las vayan aprendiendo muy importante las tablas de multiplicar muy bien continuamos voy a borrar todo y dice entre entre sus cinco amigos Raúl repartió equitativamente un mazo de sesenta y dos cartas de mitos y leyendas entre sus cinco amigos ¿qué repartió? cartas ¿cuántas? sesenta y dos sesenta y dos esas sesenta y dos cartas entre ¿cuántas lo repartió? cinco cinco ahí está la división el primer número entrando a la casita es el seis el cinco ¿sí cabe en el seis? ¿lo puede dividir? sí ¿cuántas veces cabe el cinco en el seis? una vez una tensión ¿cuántas veces cabe el cinco en el seis? una vez dos veces ¿qué número multiplicado por cinco me da seis? una vez una vez cinco por una cinco porque cinco por dos son diez hacemos la resta a cinco le quito perdón a seis le quito cinco me queda una pero tengo este dos que está acá este dos lo voy a bajar a donde me sobró ese uno y no me sobra uno me sobran doce ahora ¿qué número multiplicado por cinco me da doce o se acerca pero que no se pase cinco cinco por una cinco cinco por dos diez cinco por tres quince quince ya me pasé entonces son dos cinco por dos diez lo ponemos aquí abajo para hacer la resta a dos le quito cero me quedan dos y a uno le quito uno no me queda nada y tengo un residuo ¿cuánto me sobró? dividir dos dos este ya no tengo otro número acá de este lado del dos para poderlo bajar con este y terminar la división que se termina en cero ya no porque ya no hay más números así es que ¿cuántas cartas le tocaron a cada amigo? acá está arriba la respuesta ¿cuántas? doce doce a cada uno y le sobraron ¿cuántas cartas le sobraron a Raúl? dos dos es lo que le vamos a poner doce cartas les tocaron a cada uno ay les tocaron a cada uno y le sobran dos les tocaron doce cartas a cada uno y le sobran dos la de casa ustedes por ahí acomodenle porque es una rayita y mi letrota está muy grande a cada uno a cada uno ¿listo? me indican cuando hayan terminado ¿listo profe? muy bien vamos a hacerla que sí si ustedes gustan de ir anotando las divisiones lo pueden ir haciendo acomodándolas por ahí en un espacio para que tengan como evidencia de dónde se obtuvo la respuesta pero yo sé que ustedes ya saben dice la tía de Francisca repartió equitativamente 38 manzanas en 4 paquetes ¿cuántas hay en cada paquete? ¿cuántas manzanas vamos a repartir? 38 38 ¿qué es lo que vamos a repartir? va adentro de la casita y afuera ¿cuántos paquetes son? 4 4 en lo que lo vamos a repartir en partes iguales muy bien aquí el 3 es más pequeño que el 4 así es que tomamos todo el 38 y en la tabla del 4 ¿qué número me da 38 que se acerque? ¿por cuánto me da 38 que se acerque pero que no sobre? a ver ¿qué es lo que se acerque? 4 a ver 4 por 1 4 4 por 2 8 4 por 3 12 4 por 4 16 4 por 5 20 4 por 6 24 4 por 7 28 4 por 8 32 4 por 9 36 y 4 por 10 40 ¿qué número se acerca al 38? 9 9 9 4 por 9 36 lo acomodo ese resultado 36 4 por 9 y hago la resta a 8 le quito 6 me quedan 2 y a 3 y a 3 le quito 3 me queda nada nada ¿cuántas hay en cada paquete? 2 9 9 9 la resta es 9 y ¿cuántas le sobraron? 2 2 entonces le vamos a poner ¿cuántas hay en cada paquete? 9 en cada paquete y sobraron 2 y sobraron 2 manzanas esas nos las comemos nosotros ok me indican cuando terminen de escribir 9 en cada paquete y sobraron 2 listos con las divisiones muy importante saberse las tablas si quieres ¿listo? ya ya no 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 listo 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 ya 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 muy bien vámonos pues ahora sí voy a borrar y vámonos a la página 100 a la vuelta y dice el día de su cumpleaños Marcela compró 48 globos para repartirlos equitativamente entre 6 amigos primera pregunta ¿cuántos globos le toca a cada uno de sus amigos? ¿qué hacemos? una división ¿cuántos globos hay? ¿qué es lo que vamos a repartir? 48 48 vamos a repartir 48 globos entre cuantos esta casita significa entre ¿cuántos niños? 6 6 ahora el primer número entrando a la casita de la división es 4 es más pequeño que el 6 no podemos dividirlo tomamos todo el 48 y en la tabla del 6 ¿qué número multiplicado por 6 me da? se acerca pero que no se pase de 48 6 por 1 6 6 por 2 12 6 por 3 18 6 por 4 24 6 por 5 30 6 por 6 36 6 por 7 42 6 por 8 48 son 8 porque 6 por 8 son 48 y a 8 le quito 8 no me queda nada y a 4 le quito 4 no me queda nada ¿cuántos globos le toca a cada uno de sus amigos? 8 8 8 globos le vamos a poner 8 globos a cada uno si compra 57 a ver si compra 57 repartidos entre 6 6 por 8 48 6 por 9 a 48 le sumo otros 8 ¿cuánto es? 5 52 la edad ¿segura? no 54 54 54 54 54 54 54 a 48 a 48 a 48 le sumamos 8 8 8 son 16 6 y 6 6 y hay 1 perdón 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 los estoy rebrujando disculpenme a 48 le sumamos 6 no 8 por eso 6 por 8 son 48 6 por 9 son 54 4 han lo correcto los que me estaban contestando 6 por 9 50 y y a 7 le quito 4 me quedan 3 y a 5 le quito 5 me quedan 6 ¿cuántos globos le toca a cada uno y cuántos sobran? 9 y sobran 3 sobran 3 9 globos a cada uno y sobran correcto por no más dinero ¿listo? es quince ¿quién se llama? sí primero ok miren lo que sigue que está ahí abajo es simplemente ver lo que hizo cada uno de los niños comparado con lo que hicimos nosotros eso y ver quién lo hizo bien quién lo hizo mal cómo lo hizo uno cómo lo hizo otro pero no los quiero rebrujar también así es que nos quedamos hasta aquí ¿hay alguna duda? no 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 ¿y supieron cómo lo hicimos? sí ok entonces hasta aquí terminamos con matemáticas vamos vamos a ciencias naturales vamos a ciencias vamos a ciencias